Voy a reír, voy a bailar A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida, ¿y para qué? Sufrir, ¿pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Y este es tu rumbo, rumbo, sensación Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida, ¿y para qué? Sufrir, ¿pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a bailar, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la